En Argentina, el dólar tiene alto impacto en la variación de los precios relativos. Vamos a intentar dar luces para entender su comportamiento y poder proyectarlo en el mediano plazo. Si bien en pocos países el dólar tiene tanto impacto como en Argentina, los conceptos que veamos se pueden aplicar a cualquier país. Para mostrar que el dólar no es impredecible, explicaremos qué es el dólar de equilibrio. Es un dólar que tiene un precio razonable, es decir, un dólar que no es ni caro ni barato. Este es fundamentalmente un dólar que podría sostenerse indefinidamente a largo plazo. Se trata de un equilibrio que cuando se pierde, tiende a recuperarse, aunque no de modo inmediato. Veremos cuáles son las fuerzas que lo hacen retornar a su situación de equilibrio. Ante la intervención de gobiernos y especuladores, es natural preguntarse si su precio puede manipularse. Veremos qué cosas pueden sacar al dólar de su equilibrio. Para comprender las distintas fuerzas en acción y cómo responde el dólar, analizaremos el comportamiento del dólar en los últimos 20 años. Por último, veremos de qué manera puede proyectarse el dólar, teniendo en cuenta la combinación de las distintas fuerzas actuando conjuntamente. ¿Qué significa que el dólar está barato? Obviamente no es en términos absolutos, ya que 50 pesos hoy es barato y hace 3 años era caro. Hablamos de algo barato en comparación con otra cosa. Cuando hablamos del dólar, hablamos de lo que compramos con el dólar. Si el dólar está barato, decimos que lo importado está barato y que nos podemos ir de vacaciones por el mundo. Es importante notar que cuando decimos que el mundo está barato, es lo mismo que decir que Argentina está cara. Inversamente, un dólar caro significa que Argentina está barata y que lo importado es caro. Veamos cuáles son las fuerzas que lo llevan al equilibrio. Si el dólar está barato, Argentina está cara. Entonces, conviene importar y se dificulta exportar. Por tanto, salen más dólares de los que entran. En síntesis, el comercio internacional hace que si el dólar está barato, terminen saliendo dólares del país. ¿Es sostenible esta situación? No, porque los dólares se acaban. No es una situación de equilibrio. Alternativamente, si el dólar está caro, Argentina está barata y es fácil para los exportadores vender sus productos. Como es caro importar y fácil exportar, terminan entrando más dólares de los que salen. En este caso, el comercio internacional hace que si el dólar está caro, terminen entrando dólares al país. ¿Cómo impactan estas fuerzas en el precio del dólar? Muy simple. Como ocurre con cualquier bien, la ley de la oferta y la demanda afectan al precio de una manera bastante previsible. Si el dólar está barato, empiezan a salir del país y cuando faltan, sube su precio. Por el contrario, si está caro, entran y al haber abundancia, baja su precio. Pero no siempre parecen funcionar las fuerzas que acabamos de mencionar. ¿Se puede manipular? Casi nada en la vida está en reposo. Un conflicto, un problema, un imprevisto, nos sacan de la rutina como una tormenta sacude el mar. Sin embargo, en general, las cosas con el tiempo vuelven a su causa. ¿Qué fuerzas nos sacan del equilibrio del tipo de cambio? Cualquier cosa que afecte la oferta o la demanda de dólares de manera transitoria. Comprender cuáles son estas fuerzas y cómo se comportan será clave para entender y proyectar el tipo de cambio. Veamos las principales fuerzas que modifican la oferta o la demanda de dólares de modo transitorio. Puedo ver situaciones temporales que alteren el comercio internacional, como la variación sustancial de un precio importante, por ejemplo, la soja o el chile de cobre. El volumen también podría haberse afectado, por ejemplo, por una cosecha excepcional o una sequía. En Argentina, una de las alteraciones más importantes es la entrada o salida de capitales. El flujo de capitales suele ser transitorio porque responde a oportunidades de inversión que son cambiantes. Los capitales se mueven hacia los países más atractivos. Cuando las circunstancias cambian, se retiran de un país y se dirigen a otro. Otra gran fuerza está vinculada a los ahorros y tenencias de liquidez de los residentes en Argentina. El aumento o disminución de la confianza en el peso puede generar grandes variaciones en la demanda y oferta de dólares. Una fuerte desconfianza puede llevar la oferta al mínimo y aumentar la demanda de dólares de manera exorbitante, llevando el precio a valores muy altos. Es importante destacar que un fuerte shock de desconfianza no solo hace que los argentinos demanden más dólares, huyendo del peso, sino que también acelera la salida de capitales. La combinación de los dos efectos genera una fuerte suba del dólar, alejándose bruscamente del equilibrio. Por último, las intervenciones del gobierno, principalmente a través del banco central. El propósito de estas intervenciones suele ser evitar la baja o la suba del dólar. ¿Es posible para el gobierno mantener al dólar fuera de su equilibrio con intervenciones? Responderemos mirando la historia argentina de los últimos 20 años y viendo el resultado de esas intervenciones. El tipo de cambio real muestra las variaciones relativas del precio del dólar. Lo podemos pensar como las variaciones del poder adquisitivo de un estadounidense que viene todos los meses a Argentina. Al reflejar las variaciones, el tipo de cambio real es un índice y tenemos que elegir un año y un valor base. Para que nos resulte más intuitivo, me gusta tomar como base del índice el valor que hoy tiene el dólar. De esta manera, podemos pensar el tipo de cambio real como el tipo de cambio histórico ajustado por inflación hasta el día de hoy. Siendo más precisos, en realidad, es ajustado por el diferencial de inflación, ya que debe considerarse también la inflación de Estados Unidos. Para aquellos que se animen a hacer las cuentas, les dejo la fórmula del tipo de cambio real a partir del nominal y las inflaciones. El tipo de cambio real de hoy se pone igual al nominal y luego se va para atrás. En el gráfico, se puede ver que el dólar se mantiene dentro de un cierto rango, aunque bastante amplio. Las grandes subas fueron seguidas de disminuciones, de la misma manera que los periodos de dólar bajo concluyeron con fuertes subas. Veremos más en detalle las distintas fuerzas que afectan al precio relativo del dólar en los últimos 20 años de historia argentina. El periodo inicial es el final de la convertibilidad. En ese momento, un peso era un dólar. Un indicador de que el dólar estaba barato era que la Argentina estaba inundada de productos importados. Esa situación llevó a que salieran muchos dólares hasta que los dólares se acabaron y la convertibilidad saltó por los aires. Cabe destacar que la convertibilidad duró muchos años porque hubo bastante entrada de capitales para invertir en Argentina. La entrada de capitales compensaba la salida que se generaba por las importaciones debidas a un dólar barato. La salida de la convertibilidad llevó el dólar a 4 pesos. Como la inflación fue muy baja, la suba del dólar implicó reducir prácticamente a la cuarta parte el precio de los productos argentinos en dólares, fomentando mucho las exportaciones y haciendo prohibitivas las importaciones. La Argentina era muy barata y los productos importados muy caros. El gran superávit comercial que generó este cambio promovió una enorme entrada de dólares que llevaron su precio de 4 a 2 pesos por dólar. En este punto, se ve un freno a la caída del dólar. El gobierno, interesado en mantener la capacidad exportadora de Argentina, procuró mantener el dólar alto para que la Argentina sea barata y pueda seguir exportando. El banco central comenzó a comprar el exceso de dólares para sostener su precio y evitar la caída. Pero vemos que después de un lapso donde se estabiliza, el dólar vuelve a caer. ¿Qué pasó? La compra del banco central retiró los dólares frenando su caída, pero los compró con pesos, convirtiendo la abundancia de dólares en abundancia de pesos, despertando la inflación que había estado dormida por unos 15 años. Como el tipo de cambio se mantuvo cercano a los 2 pesos, pero comenzó a haber inflación, el dólar perdió poder adquisitivo, que es lo mismo que decir que el dólar real siguió bajando. Cada vez que el dólar sube menos que la inflación, el dólar real está cayendo. A pesar de haber intentado mantener el dólar caro, la intervención logró frenar la caída, pero solo momentáneamente. Si el dólar está caro, terminará bajando, aunque se intente frenar. En un momento, el dólar real frenó su caída y tuvo un pequeño rebote. Esto coincidió con que se frenaron las compras de dólares por parte del banco central, porque dejaron de sobrar. La continua caída del dólar en términos relativos no fue otra cosa que una continua suba de los precios en dólares de los productos argentinos. Argentina ya no era barata y los productos importados no eran caros. Las importaciones eran similares a las exportaciones y podríamos decir que en ese momento el dólar estaba en un valor que equilibraba la balanza comercial. A partir de entonces, para seguir en equilibrio, el dólar debería acompañar la inflación. Solo así, los precios en dólares se mantendrían estables. Sin embargo, el dólar real siguió cayendo. ¿Qué pasó? Estamos alrededor del 2010. La inflación se estaba acelerando y si el dólar acompañaba la inflación, la iba a empujar aún más. Para evitar la suba del dólar, el banco central comenzó a hacer lo contrario de lo que había hecho los años anteriores. Comenzó a vender dólares para evitar la suba. Durante algunos años, el dólar siguió subiendo, pero menos que la inflación. Es decir, los productos argentinos siguieron subiendo su valor en dólares. La Argentina comenzó a estar cara y los productos importados eran baratos. Las exportaciones comenzaron a ser menores que las importaciones y la venganza comercial se tornó deficitaria. Salían más dólares de los que entraban. Comenzaron a reducirse peligrosamente las reservas del banco central hasta que aparecieron las restricciones a la compra de dólares y el consiguiente mercado paralelo. El segundo mandato de Cristina Kirchner estuvo marcado por una brecha entre el dólar blue y el oficial. Con muchas restricciones a la compra de dólares para evitar el drenaje de reservas del banco central. Así como no era posible mantener el dólar caro, tampoco puede mantenerse el dólar barato, ya que tarde o temprano las reservas del banco central se acaban. La llegada de Macri con la liberación del dólar generó una fuerte suba de su presión, pero sin embargo estuvo casi tan barato como en la convertibilidad y el segundo mandato de Cristina Kirchner. A pesar de estar barato no hubo restricciones cambiarias porque las expectativas positivas indujeron a la entrada de capitales. La entrada de capitales no fue a través de inversión directa, sino en gran parte a través de la deuda externa que asumió el gobierno. Esto facilitó la rápida salida de fondos cuando las expectativas se revirtieron, haciendo subir abruptamente el dólar. Es interesante notar que después de ese pico el dólar real volvió a bajar, porque el nominal se mantuvo estable y se aceleró la inflación. El triunfo de Alberto Fernández en las PASO del 2019 generó un abrupto cambio de expectativas en los actores económicos, haciendo subir rápidamente el dólar y forzando al gobierno de Macri a instaurar las restricciones cambiarias con la reaparición del dólar informal. Las restricciones cambiarias actuales son distintas de las que se afrontaron entre el 2011 y el 2015, donde el dólar estaba considerablemente más barato. El dólar oficial actual está cercano al valor que tuvo en el 2008, que considerábamos cercano al equilibrio. Si bien el dólar de equilibrio no es un valor exacto, el promedio histórico desde el año 1970 hasta hoy es un valor que razonablemente podría considerarse de equilibrio, es decir, un dólar que mantiene equilibrada la balanza comercial. El pequeño superávit comercial actual confirma que el valor del dólar oficial es un valor cercano al equilibrio. También se puede ver en que los precios en dólares en Argentina son razonables si se usa el dólar oficial, y muy baratos si se usa el dólar paralelo. Aunque el dólar oficial esté cercano al equilibrio, la situación está lejos de ser una situación sostenible en el largo plazo. La gran brecha entre el dólar paralelo y el oficial presagia un fuerte cambio. La brecha entre el dólar paralelo y el valor de equilibrio está entre los 4 o 5 más altos de los últimos 50 años. ¿Qué cabe esperar para el futuro? Mirando la historia, en los últimos 50 años, el dólar nunca se sostuvo tan alto por un periodo prolongado. Si la desconfianza en el peso continúa, podría llegar a ampliarse un poco más, pero finalmente se reducirá. Como lo hizo en los últimos años, la caída del dólar real, en este caso del paralelo, se dará seguramente por una suba del dólar inferior a la inflación. Lo que hemos visto hasta acá, nos permite dar algunas sugerencias para proyectar el tipo de cambio futuro. La primera idea es que a largo plazo el tipo de cambio tiende al equilibrio. En el corto plazo es necesario considerar las distintas alteraciones transitorias. Hemos visto que si bien la acción del gobierno no puede alterar el equilibrio de un modo permanente, sí puede influir en periodos cortos. La historia muestra que la falta de confianza es la responsable de las fuertes subas. ¿Qué la puede dañar? ¿Cuándo se recuperará? Son preguntas claves en situaciones como la actual. Los movimientos de capitales son la tercera fuerza a tener en cuenta, aunque sus cambios pueden ser difíciles de estimar sin la ayuda de un especialista. De modo práctico aconsejo seguir tres pasos. Primero, proyectar el tipo de cambio de equilibrio. Segundo, hacer una estimación de la brecha, ya sea del tipo de cambio oficial o del paralelo, según el comportamiento de las fuerzas que impactan en el corto plazo. Por último, se calcula el tipo de cambio usando las proyecciones del tipo de cambio de equilibrio y la brecha. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio de hoy? Responder a esta pregunta no es fácil. El promedio histórico parece ser un valor razonable, pero cabe tener en cuenta que lo que se busca en realidad es el tipo de cambio que equilibre a la balanza comercial en el futuro. El tipo de cambio de equilibrio crecerá con la inflación prevista. Por tanto, además del tipo de cambio de equilibrio a hoy, hace falta una estimación de la inflación futura, tanto de Argentina como de Estados Unidos. Esta es la fórmula que refleja el ajuste por inflación del tipo de cambio de equilibrio. La brecha es posiblemente lo más difícil de estimar, porque está sujeta a manipulaciones y a cuestiones muy difíciles de estimar, como la evolución de la confianza en el peso. Cuando la incertidumbre es muy grande, es recomendable considerar varios escenarios. Por último, el tipo de cambio se calcula así. Espero que este video les haya servido para entender un poco más el comportamiento del dólar en Argentina y así tener algunas ideas sobre qué prever para el futuro. Muchas gracias.